Música Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola chicas, bueno hoy les voy a hacer un maquillaje para Navidad No sé si será prudente pues empezar ya, pero yo pienso que pues si es más antes mejor Por lo que hay chicas que todavía no se maquillan muy bien y pues querrán practicar los maquillajes para que así el día de Navidad se puedan hacer un maquillaje súper bonito Así que yo creo que ya voy a empezar a hacer maquillajes pues para Navidad y toda la cosa Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial Así que bueno mis kimuchitas y kimuchitos, voy a estar utilizando para este look la paleta de Kawaii Princess Kawaii Doll por The Color Y voy a, tienen código descuento en The Color ya saben, se lo voy a estar dejando aquí, por aquí Bueno entonces voy a estar utilizando la sombra marrón, voy a hacer, voy a utilizar la sombra marrón También voy a estar utilizando la sombra, la sombra que la brocha de The Color, la número 12 Coloque primer de sombras, me puse el corrector de este, de MAC Así que bueno, se coloca un corrector o un primer especial para sombras ya es dependiendo pues de cada una de ustedes Como es que les guste más Bueno entonces voy a estar colocando la sombra marrón Primero a toquecitos Por aquí, por aquí, por aquí Y díganme ustedes que piensan ¿Creen que? Que pues ya es mejor empezar con los maquillajes Déjenme en los comentarios que yo las leo para saber O empezamos a hacer otra clase de maquillajes Pues no sé Pero como les dije mi idea Mi idea es esa Comenzarlo ya para las que pues no van, no hacen todavía los maquillajes tan perfectos O algunas que recién están empezando a maquillarse Y bueno pues de esa manera tienen chance de practicar ¿verdad? Porque pues tampoco de un día para otro que sale un maquillaje perfecto Tienen que practicar Así que bueno pues ya como pueden ver yo tengo el párpado caído Y lo pongo lo que es la sombra encima del O sea de donde se me cae la cosa Encima de mi Aquí ¿Cómo se llamaría? De pliegue El pliegue que se te cuelga aquí Y ahí lo voy a estar colocando más, más y más Y luego de haber colocado Ahí vamos a estar quitándoles eso Y difuminando hacia arriba poquito, poquito chicas Sin apretar tanto la brocha Traten de difuminar bien poquito hacia arriba Ok, de esta manera Como pueden ver ahí ya se va difuminando poquito a poquito Ahora como necesitamos una sombra de transición Pues ahorita vamos a colocarla Pueden utilizar el mismo color Pero también pueden utilizar un color pues más bajito O pueden agarrar una brocha grande Como lo voy a hacer yo Que agarra una brocha que tenga los pelos pues más separaditos Y más peluditos Es la número 09 de la colección de neón Y voy a estar difuminando No he colocado sombra en esta brocha Solamente de lo que está aquí Voy a estar difuminándolo hacia arriba Para que así se haga como Bueno, se va a crear una sombra de transición con el mismo color De esta forma Bueno, ahí se toma su tiempo Y va rellenando poquito a poquito Intercambian de brocha Lo difumino Y bueno Y de toda la cosa chicas Toda la cosa Ok niñas Pues ya me hice Y este ojo de aquí ya lo tengo listo Ahora lo que vamos a hacer Ya cuando Pues ya lo tenemos así de esta manera Ahora vamos a estar cogiendo una toallita desmaquillante O un cotonete Si es que tienen por ahí Y voy a estar limpiando Ok ya que vamos a hacer una cuenca Una cuenca marcada chicas Ay esto es lo que me está dando bien volada No se imaginan O es lo que me pasó O sea Estaba Deje a Johan En el paradero Donde lo recoge el bus Y el bus Y la cosa es que me regresé Metí la ropa a la lavadora Estuve recogiendo algunas cosas Que estaban tiradas Y luego Me olvidé Donde había dejado el celular chicas Yo bien traumada Y Donde estará mi celular Donde Me pasé como 15 minutos Buscando mi bendito celular No se si les pase a ustedes Pero bueno Y la cosa es que Hasta me fui a la lavadora Que había dejado lavando la ropa ya Lo apagué la lavadora Y empecé a buscar ahí En la ropa mojada Si es que Por si acaso Quizá yo de mente volada Había metido mi celular ahí Ay felizmente que no Ya la cosa es que Volví a prender la lavadora Dejé lavando Y Luego me Estuve sentada en la cama Pensando Donde lo dejé ¿Verdad? Donde lo dejé El mendigo celular Vuelvo a revisar Todo lo que había Estado guardando Y estaba Justo Con los colores De mi hijo Que lo había metido A guardar al cajón Y yo buscando Por toda la casa Me fui afuera Por si se me cayó En el camino Y toda la cosa Ay no saben Chicas Me morí de la risa Yo solita ¿De veras? ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿O no? O sea Es a mi nomás Que siempre me ando pasando Estas cosas Y una vez que me pase Pues me pasa seguido La verdad Bueno niñas Como pueden ver ahí Ya he limpiado Estas dos zonas Ahora Pues vamos a colocarle Corrector Chicas Ya puse una gotita De corrector Utilice esta de aquí De Sazana Es marca japonesa Utilicen cualquier corrector Que tengan a mano Ustedes Preferible Uno que sea mate Bueno Entonces voy a estar Aquí viniendo Con la brochita Esta que es La Sintética Y plana Ok No se olvide Una brocha sintética Y plana Así que Voy a estar Pasando el corrector En todo Esto Bueno En toda la parte Donde hemos limpiado Más que nada Y aquí tratan De hacerlo Pues Bonito Así Y le Y lo van difuminando A la vez También Todo muy Muy bonito Muy bueno Entonces Ya una vez Que tienen eso Voy a estar Cogiendo Sombra Blanca Voy a estar Utilizando La sombra Blanca Niñas Mate Voy a estar Cogiendo Una brocha Así De peluda Y voy a estar Aplastándolo Bueno Y quita Un poquito El exceso Antes de colocarlo Para estar Sellando Esta parte Porque más que nada Vamos a sellar Y pues eso Nos va a servir Como También colocar Pues para que se vea Una sombra Un fondo blanco Aquí Y no se quede Pues el corrector Así Todo pegajoso Voy a estar Cogiendo Otra brocha Que es Más Este Pequeña Y los pelitos Lo tiene Así Súper Firmes Y ahí Voy a estar Colocando Lo que es El blanco Tratando De sellar Aquí En las partes Donde ya Nos Dividimos Con el marrón Así Que Tienen Que Tener Mucha Paciencia Niñas Bueno En la parte De aquí Vamos a estar Colocando Pegamento De pestañas O si Tienen Algo Especial Para pegar Glitter Luego Colocan Aunque El mejor Es el pegamento De pestañas Y más Si lo van a utilizar Pues en toda Una noche Niñas Es Mucho Mejor Y así No se van a Preocupar Por si Se les cae Glitter Voy a estar Utilizando Glitter De BH Cosméticos Esto Sirve Muchísimo La verdad Lo tengo Ya años Se puede decir Ya como Cuatro años Y no se acaba Voy a estar agarrando Una brocha Estas de silicona Que bueno Realmente son Para la uña Pero me encantó Para colocar Glitter Y así No me embarro Todo el rostro Colocando Glitter Es Muy 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 Eficaz La brocha Bueno Entonces Voy a estar Colocando Ahí poquito A poquito Como pueden Ver Esta brocha Evita Que pues Se te caiga Toda la cara Así como Si lo estaría Haciendo Con una brocha Peluda Que ahí Si me Embarro Toda Bueno Entonces Ahí poquito A poquito Lo colocamos Niñas Con un cepillito Van a estar Quitando Todo Lo que Pues Se ha Quedado Afuera Y no Ha pegado De esa manera Pues se lo Quitan Todo Bueno Y se va A caer Un poquito En su rostro Pero agarra Una toallita Desmaquillante Ok Chicas Ya me hidraté Lo que es el rostro Me puse Mi crema hidratante Pueden utilizar Cualquier crema hidratante Que tenga Antes de ponerse Su maquillaje Voy a estar Utilizando El primer De Yassi Esto hará Que el maquillaje Nos dure Y también Nos cierren Los poros Chicas Para todos Los poritos Así que Se ponen No necesariamente Este primer Pues pueden utilizar Otros Que les gusten No sé A mí me gusta Este mucho Bueno yo tengo La piel seca También Pero Me gusta Porque no llega A ser esos Que Que son como gel No sé si alguna vez Lo probaron Que te Así como que Te lo tapa Todo Parece una máscara De barro Y bueno pues Prefiero estos Que son así Como Ahora voy a estar Aplicándome La base Que es de Rude Esto de aquí Es en el tono Medio Entonces Ahí me voy a estar Colocándolo Así Un poquito A poquito En todo El rostro Por aquí También Así que Se lo difuminan Bien con la esponjita O claro Puede ser Con brocha También Ya dependiendo De ustedes Es que Para mí Se me hace Más fácil Colocar Pues Con Esponja Porque Cuando Es como Bueno Antes Si era Bien pegada Las brochas No les miento Me tome Hacía con brochas Pero es que Después No tenía que pasar La esponjita Porque a veces Con la brocha Pues Bueno Más a mí Yo lo siento Pesado La base En mi rostro Y bueno Pues por eso Decidí la esponjita Pero una vez Que otra Pues yo Agarro Pues la brocha Chicas Dependiendo Si es para maquillaje Pues para noche Pues si agarro brocha Para que así Me ponga un montón De base Pero Para que les voy a decir Mentiras A mí no me gusta Mucho Cargar mi rostro Con base Ni de noche Pues ni de día Quizá un poquito De noche Pero no Exagero tanto Yo voy a estar Utilizando El corretor De Utsuo El número Uno Bueno Ya voy a terminar Lo de acabar Porque si no De ahí Lo dejo Y luego Se va a quedar Solamente Unas gotitas Y ya por las puras ¿Verdad? Mejor lo acabamos Todo Ya para botarlo Lo puse en el envase Ok Voy a poner Corrector En estas zonas Más que nada Siempre Como ya ven En todos mis videos Este de ahí Venimos Si quieren que les cubra Bastante el corrector Dejen que el corrector Un poquito Se seque En su rostro Unos dos minutos O algo así Mientras se van haciendo Otra cosa Y luego Se lo difuminan De esa manera Les va a cubrir Mucho más Si es que tienen Muchas ojeras Ok Es un tip Que les doy Para las que digan No, no me cubre El corrector Dejen que el corrector Se quede un rato En su rostro Para luego difuminarlo Con su esponjita Van a obtener Buenos resultados De eso Bueno, bueno Vamos a difuminar Esto Con polvo Translúcido Vamos a estar Sellando todo Nuestro rostro Todo lo que es Nuestro corrector Y base Para que así No se nos Quite con el sudor Ni nada Por el estilo Y pues el rostro También no se vea Brilloso Estoy utilizando El polvo Este de aquí El ashpon Perdón Más un poquito Bueno, chicas Bueno, entonces Voy a estar cogiendo El mismo color Que puse aquí El marroncito Y voy a estar Difuminando aquí En la parte inferior De mi ojo Así que Lo difumino Todo muy bien Aquí Pueden coger Una brocha Pues más pequeñita Me agarré La misma Que está Abusando En la parte De arriba Pero Yo creo Que va justo Va muy bien Aquí Mucho cuidado Con meterse Nomás Pues la brocha Chicas Porque duele Después muchísimo El ojo Y vamos a hacer El contorno Para perfilar Nuestro rostro Para no vernos Tan hinchaditas Ok, voy a utilizar Esta de aquí De Anastasia Pueden utilizar Cualquier otra Que ustedes tengan Y que les guste Pues el tonito Yo voy a utilizar Este de aquí Voy a estar cogiendo Una brocha angular Como esta De aquí Es la de Docolor Vamos a estar haciendo Nuestra carita de pescadito Para guiarnos mejor Y así pues No nos Confundamos Ok, niñas Pues ahí ya Estamos Voy a estar Utilizando un poquito Del rubor De color pop Este de aquí Un poquito Y aquí también Se lo van a poner Ok Sus manzanillas Voy a estar utilizando El iluminador De color pop Este de aquí Niñas Que es súper Súper bueno Se los recomiendo Un montón Entonces voy a estar Aplicando en la parte De aquí Encima de mi pómulo Un poquitito Ya que este Iluminador Pigment ¿Vasí correcto? Este iluminador Pigment Está bien Bonito Bueno En estos lugares Encima de su labio En la parte De aquí abajo Por aquí Si gustan Voy a estar colocando Un poquito aquí En la puntita De la nariz Y también En la parte De aquí En el medio Ok Así Así como que se ve Más Bonita La nariz Ok Y de pasadita Ya que estamos Con el iluminador Voy a poner En el lagrimal Chicas Porque no nos puede Faltar Una luz Aquí Así mismo Un poquitín Ok Ok Niñas Voy a estar usando Unas pestañitas Que encontré Ahí en el baúl De la Pues donde Los guardé Así que Bueno Son estas De aquí Déjenme Los acomodo Y también Ya me puse Máscara de pestañas En las pestañas Inferiores Porque pues En mis tres Pestañas inferiores Y bueno Ya más o menos Quedaría el look Ok Niñas Bueno Así ya quedarían Los ojos Ahora solamente Pues falta el labial Voy a utilizar Este de aquí Que es de Otsuo El número 12 Es un color rojo Pero pues No tan Encendido Digamos Es un rojo Oscurito Y Bueno Vámonos Así que bueno Mis kimuchitos Este de aquí Es el resultado De este look Espero que si les haya gustado Si tienen párpado caído Pues Vayan practicando ya Para que así El día de navidad Les salga súper hermoso Este maquillaje Y las que no tienen párpado caído También lo pueden hacer Y bueno Pues espero que se vean Súper bellas y preciosas En navidad Así que bueno Si les gustó este maquillaje No se olviden Darle me gusta al video Y también compartir este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera Youtube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así no se van a perder El tutorial de mañana ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.